Ahora que ya ha secado el fondo azul vamos a pintar lo que vienen a ser las algas o las plantitas del fondo del mar y para esto vamos a usar un verde limón que es el que yo ya estoy aplicando y luego también utilizaremos un verde un pelín más intenso. Aplícalos despreocupadamente, no pienses que tienes que pasar exactamente por la línea ni pasarte ni nada por el estilo. Trabaja tranquila o tranquilo y deja que el agua de las acuarelas haga sus maravillas formando esas líneas maravillosas, esas aureolas que nos gusta tanto ver en las acuarelas. Entonces mira, ahí van las algas, digamos lo que es el verde claro y voy a aplicar entonces ahora un poquito de verde oscuro, a ver, que no es un verde oscuro, perdona, es un verde normal, pero que va a ser la función como de sombra, de matizar el verde que ya tenemos, de matizar este verde limón. ¿Vale? Así nomás y lo dejamos secar. Vamos a trabajar ahora los peces y vamos a comenzar pintando con amarillo. Vamos a dar una especie como de base. Sí, y vamos a aplicar luego un poquito de naranja y entonces aquí tienes que ir midiendo un poquito la intensidad que también le quieres dar. Entonces digamos que yo comienzo aplicando un poquito el naranja y voy a jugar enjuagando mi pincel, mezclándolo también esto con un poquito de amarillo e intentando perderlo hacia arriba. Sí, voy a aplicar un poquito más de naranja en esta zona y mira que como ahora la pintura está mojada, se va a ir mezclando en la cartulina, en el papel de acuarela. Así es que aplico un poquito más de amarillo en el resto del pez, más o menos por aquí y voy a jugar de la misma forma con los colores, aplicando un poquito de naranja mezclándolo con el amarillo y aplicando un poquitín más y haciendo que se mezcle solo. Mira que lindo está quedando en esta zona porque hemos aplicado hemos aplicado el naranja y el agua con el amarillo pues va formando estas mezclas de color. Aquí vamos a hacer un poco la inversa, tiro para abajo un pelín, pongo amarillo, pongo amarillo y vamos a intentar hacer un poco el opuesto. Sí, pero vamos a dejar un poco que el agua obre sus maravillas. Entonces, nada, sigo pintando de la misma forma al siguiente pez y lo maravilloso de esto es que todos van a quedar totalmente distintos, bueno, totalmente dentro de lo que es este juego del agua con las acuarelas. Adiós. Gracias por ver el video.